Aumentará un peso la tarifa de transporte público concesionado, microbuses y vagonetas en la Ciudad de México. Nuevo precio entrará en vigor el próximo 27 de abril. Petroleros activos en evolución denuncian a Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, por el desfalco de 252 millones de pesos, traducido en beneficios para él, familiares y colaboradores. Juez local de Veracruz gira nueva orden de aprehensión contra Javier Duarte por el desvío de 2.300 millones de pesos del Seguro Popular. Ejecutan en Chihuahua al presunto asesino de la periodista Miroslava Bridge. Tasa de desocupación en México sube 1.06% en marzo para ubicarse en 3.53% de la población económicamente activa. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.